... Esto de la patria grande, de la patria grande se está haciendo realidad, porque nos encontramos en San Juan, nos encontramos en Capital Federal, falta ahora que nos encontremos en Uruguay. Ahí están invitados, cuando quieran. Salvo que yo como hincha de Lenzo y usted de Peñarol, vamos a estar en... vamos, ese día no vamos a hablar de fútbol. No, no, pero yo soy hincha de Lenzo también. Bien. Y Lenzo es hincha de Peñarol, además. Bien. Bueno, lo importante es esto. Sabemos que estuvo una pequeña charla con el intendente de Causete, Juan Ramón Elizondo, y ya están hablando algo que va a ser muy importante para que su país, Uruguay, algo tan importante para Latinoamérica y para el mundo, también tenga un lugarcito en nuestro departamento. ¿Es cierto eso que ya se está hablando? Bueno, no, el intendente nos ha hecho un planteo muy simpático, que lo recibimos con mucho cariño, de que de alguna forma en el espacio público de Causete pueda estar, pueda haber una presencia más importante que de Uruguay. Como todos sabemos, los recursos de la embajada no son muy grandes, pero nos da mucho gusto que haya venido esta propuesta del intendente y vamos a hacer, vamos a trabajarlo con fuerza para que efectivamente algo podamos concretar. Sería algo hermoso porque de capital, Causete está a 1.200 kilómetros, de Uruguay me imagino que estamos cerca de 1.500, pero esto sería también muy importante para ir afianzando esto de la patria grande en cada uno de los lugares de nuestro gran continente americano. No, no, claro, y estamos trabajando, tenemos el mandato del presidente Mujica de trabajar muy fuerte en la integración, en la integración de todo el continente y con una visión muy artiguista, muy federalista de la integración. Incluso hoy estamos en este evento de lanzamiento del Festival Unasur de Cine, que se va a hacer en San Juan, y yo ya le avisé a Paula, la directora del festival, ya recién se lo decía al gobernador, de que ya tenemos el compromiso de una película uruguaya muy importante que va a participar del festival. Bueno, en esto de la integración, muchas veces uno tiene que dar y tiene que recibir. En este caso yo me voy a poner a recibir. Yo quiero que usted me... Recibieron el ornato en caucete del espacio público, recibieron la película, ahora seguimos, no hay dos sin tres. Yo necesito algo muy especial para mí, cuando yo lo encontré a usted en la fiesta nacional del sol, en nuestra tierra, San Juan, hablamos un ratito de los Tupac Amaru. Yo necesito el mejor libro que usted me pueda recomendar, que me lo recomiende y por qué no que me lo regale también, para poder seguir alimentando a un espíritu grande de América Latina. Bueno, hay muchas publicaciones, afortunadamente el movimiento Tupac Amaru tuvo un buen enraizamiento en el pueblo uruguayo, y bueno, la luz está de que el proceso posterior a la detenida militar nos ha tenido trabajando desde la institucionalidad, con gran apoyo del pueblo uruguayo, y bueno, y el presidente Mujica, que se ha llegado a la máxima investidura que un político puede tener en Uruguay, y de una muestra de eso, de la trayectoria del movimiento. Cuando vayamos a Caucete a inaugurar eso, voy a ir con algún libro, hay muchos, de acá vamos a elegir algún. Muchísimas gracias, y de verdad, que si usted me hace ese regalo, lo dejo de querer a Lenzo un poquito. No, no, a Lenzo lo queremos todos. Gracias, embajador, un gusto. Gracias.